Música Fernando Motilla y me dedico a hacer pintura figurativa y realista Bueno, actualmente estoy trabajando en lo que es pintura figurativa y realista Especialmente figura humana de gran formato Cada vez con tendencia más al gigantismo en las obras y en algunos de los elementos Música Ahorita pues estoy haciendo una serie, empezando una serie de obras pues de alrededor de 4, 5 metros por 2, por 3 metros Música Siempre me gustó el dibujo, entonces pues desde niño Y a los 14 años me metieron a clase de pintura porque era muy inquieto Empecé a hacer paisaje natural y urbano Y luego ya fui tomando otros talleres de figura humana Música De repente pues ya me había envuelto, ¿no? Nada más en este mundo y me empezaron a invitar a exponer Y a partir de ahí surgió todo Música Música Pues en general, pues todo en la vida, ¿no? O sea, mi familia, mi novia, la naturaleza, mis mascotas, los viajes, la gastronomía, ¿no? Todo Música Pues me clavo mucho en el estado del ánimo de las personas Conforme me siento yo con ellas Música Música Si, con mi nombre estoy en Instagram o en Facebook Música 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 Música